Bueno, puedo contarte que el colectivo que venía de este a oeste reventó una cubierta, cruzó absolutamente todo el cantero del medio y quedó volcado sobre el lateral sur de esta ruta 7 al lado justamente del autódromo Jorge Ángel Pena. Hay una persona fallecida, un femenino... Sí, lo acaba de confirmar el fiscal Siguri. Sí, sí, hay una persona fallecida, hay heridos, no sabemos la gravedad de los mismos que han sido derivados justamente al hospital Perrupato. ¿Se habla de 20 ambulancias más o menos trabajando en el lugar? Hay varias ambulancias, cuando llegamos habían 6 y algunos están siendo derivados al hospital Perrupato y creo que los de mayor gravedad son derivados directamente al central. Bien, Mauricio, ¿vos sabés si la mujer viajaba en el colectivo? Sí, viajaba en el colectivo. Sí. Mauricio, lo que se me ocurre preguntarte en este momento, dicen que va a una grúa para mover el colectivo porque temen que pueda haber personas debajo. Están... Hay máquinas retroexcavadoras en el lugar justamente para hacer eso, la mujer ha quedado totalmente debajo del colectivo y, bueno, están viendo si hay otros... Otras personas. ...meridos o otras personas que estén allí en el lugar. Lo que se comenta entonces es que el colectivo... Una mujer. Perdóname, el colectivo revienta un neumáutico y por esto se cruza de carril. Sí, es lo que nos comentan los hinchas que van arriba del colectivo. Más...